¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Le hemos metido 4 años más de contrato y además... Bueno, pues le hemos tenido que pagar una cláusula que da de 500.000 Que es una miseria, ¿no? Comparado con los precios que manejamos aquí Eso por un lado y por otro Vamos a hacer fichajes, ¿vale? Vamos a hacer fichajes Estamos a la espera de lo que ocurra Con Agüero o con... Aquí no es, me he equivocado Hasta que me acostumbre Voy a tardar un poco Estamos a la espera, como digo, de lo que ocurra con Lewandowski O con Agüero Dos jugadores que pueden llegar al equipo Y vosotros, en comentarios, me habéis dejado otras opciones De momento esperamos con estas, ¿vale? Y... Según avance el tiempo Si vemos que... Bueno, si vemos que no podemos fichar a ninguno de los dos Porque no aceptan o porque empiezan a subir el precio o por lo que sea Tiramos por otras opciones, ¿vale? Se me ha desconectado los servidores Vamos a intentar conectar Si no conecta rápido, lo quito, ¿eh? También me habéis dejado Bastantes jugadores Sobre todo delanteros Para suplente, ¿vale? Para sustituir a Borja Vamos a verlos ahora Son delanteros jóvenes Delanteros que pueden servir Pueden servir bastante Y que vamos a esperar Ojo Vamos a esperar 20 segundos más ¿Vale? ¿No se puede conectar? Pues no se puede conectar Iros a la mierda Es que es así de claro, tío Se desconecta porque sí, de verdad Vale Vamos a buscar delanteros Y un delantero que me gusta a mí bastante Y que podría ser una opción Es Timor Werner La cosa es que tiene 82 y media Yo creo que tiene una media demasiado alta Demasiado alta Y es un jugador que puede salir demasiado caro Por precio no va a ser, ¿vale? Por precio no va a ser Porque tenemos ahí para negociar De sobra, ¿no? Pero yo creo que deberíamos enfocarnos Un poco más a un jugador Un poco más joven, ¿no? Y ese jugador más joven puede ser en bolo En bolo Jugador de salque Puede ser un jugador clave Puede ser un jugador clave No sé que media tira ahora mismo en bolo Pero sé que es un jugador con muchísimo potencial Y puede ser clave Otra de las opciones es Dolberg Dolberg, si no me equivoco Es el delantero del Ajax Efectivamente Kasper Dolberg Otro jugador joven Muy joven, 19 años Y que nos vendría muy bien Para ese segundo equipo, ¿no? Y el último, pues es El mítico, ¿no? El mítico Rashford Rashford que aparece como MI Ojo novedad Esto no lo sabía yo Aparece como MI Y Rashford No sabía que aparecía como MI De todas formas Podrá jugar como MI Como delantero centro Quizá como media punta también Y quién sabe si en la derecha También podrá jugar Es un jugador polivalente Polivalente en ataque Sin duda Tenemos varias opciones Como habéis visto Y realmente No hace falta mucho más Para mejorar La plantilla suplente La plantilla suplente Así como está Está perfecta Quizá a Teo se le puede mejorar Pero Teo Yo no sé qué potencial tendrá No se lo puedo decir ahora mismo Pero es un jugador joven Y 19 años Es un jugador que seguramente Tenga un potencial alto Ahora mismo no lo sé cuál es Pero seguramente Sea un buen jugador Otra posición que se podría reforzar Es la de portero Esto no comenté nada Realmente En el anterior vídeo Pero sí que podríamos mejorar A Kiko Casilla La verdad Podríamos mejorar A Kiko Casilla Y no No es que me hayáis dejado Nada en comentarios Porque yo no lo comenté Pero Me surge así A la cabeza Lafón Me surge Lafón Me surge Lafón Que es un buen portero Es un portero muy joven también Y Como digo Más juventud Para ese segundo equipo Y un jugador Un jugador top Lafón es uno de los jugadores Uno de los porteros Con más potencial de todo el juego De hecho Voy a buscarlo ahora mismo Lafón tiene 77 de inicio Y 89 de potencial Ese es lo que digo Es un jugador Increíble Y Teo tiene de potencial 85 Está bien Está bien Podríamos buscar Algo mejor Sí Pero bueno Teo es un jugador Que es actualmente del Madrid Es un jugador Con un potencial alto Tiene 10 Tiene más 10 en crecimiento Y Y a mí me parece Un jugador Perfecto Realmente Es que aparte Del delantero suplente No hay que tocar Mucho más en el equipo Ceballos Ceballos es otro jugador Que tiene ahora mismo 78 Pero de potencial Tiene 88 Es que es una barbaridad ¿No? Y ya si miramos a Kovacic Que quizá podéis pensar Que está un poco flojo Tiene también 88 Así que Son jugadores Que apenas hay que tocar Quizá Lucas Vázquez Es un jugador Que me sirva Para una o dos temporadas Y después haya que cambiarlo Porque Lucas Vázquez Sí que es verdad Que es un poco mayor Que los otros Casemiro va a ser lo mismo Lucas Vázquez Únicamente tiene 83 De ese potencial Quizá es uno de los jugadores Que Que habría que mirar Pero bueno Vamos a centro de tres pasos Y seguimos Y avanzar del primer día Pero vamos a negociar Por jugadores Vamos a empezar por la Font Venga por ejemplo Vamos a empezar por la Font Que es el único portero que hay Así no tenemos que decidir Y el resto ahora Ahora veremos Hombre ¿A quién tenemos aquí? No tengo ni idea de quién es No creo que sea El entrenador de Toulouse No me suena No me suena Que sea el entrenador Del Toulouse ¿Cuánto podemos ofrecer Por la Font? Voy a ofrecer 10 millones Vale Va a ser poco Va a ser poco seguramente Pero bueno Vamos a ponerle 10 millones A ver que A ver que contesta A lo mejor coge Y se va Ya del tirón No 15 300 Vale Ponía que era un representante Y no ser entrenador Evidentemente Y me pone una cláusula Una cláusula futura Realmente Yo creo que me equivoqué El otro día Yo creo que esto de la cláusula Me tiene que dar igual Si yo a este jugador No lo voy a vender Pongo un 20% Yo a este jugador No lo voy a vender Así que te pongo un 20% De una futura venta Y te vuelvo a insistir Con los 10 millones Seguramente yo a este jugador No lo voy a vender en la vida Es que Me insisten Vale más de lo que nos has ofrecido Y no estamos dispuestos A remojar su precio A ver Es rebajar el precio Pero Pero tener un porcentaje más De la futura venta A ver 12 12 y un 25 A ver Se puede poner un 25 ¿Cuál es el máximo? Sí, efectivamente El máximo Es un 25 12 y un 25% A ver qué les parece Una cuarta parte de la venta De la Font Iría para el Toulouse Esto me da igual Porque Eso es lo que he dicho Yo seguramente Este jugador No lo voy a vender Porque yo no sé Cuántos tiempos Voy a llegar Pero no creo que este jugador Lo acabe vendiendo Sigue insistiendo Sigue insistiendo Con 15,300 Vamos a tener que pagar 15 Voy a pagar 15 No me da la gana De pagar lo que me decís Pues nada 15 y el 10% Hay trato Ojo Sí, hay trato No han bajado No han querido bajar De 15 A ver No es caro También lo consigo No es caro Pero No han querido bajar No tenían ninguna intención De bajar Y no han bajado Es que no han bajado Ha bajado 300.000 Y porque es una tontería Evidentemente Vale Y ahora vamos a negociar Con la Font Y con su agente Esto ya lo voy a ir pasando rápido ¿Vale? Evidentemente ¿Qué importancia va a tener? Rotación Yo creo que es rotación A ver ¿Qué les parece? Es lo que esperábamos Vale Bien Es un jugador que va a ser Para rotar Va a ser el portero suplente Y va a servir para rotar Al portero titular Que no sé quién va a ser Que por cierto El portero titular También tenemos que fichar También tenemos que fichar a uno Se me ha pasado a mí Se me ha pasado a mí eso Pero tenemos que fichar A un portero titular también A ver Sí 5 años de contrato En principio Ignoramos la cláusula Vale Están de acuerdo con ignorarla Y me piden 20.500.000 270.000 de prima Por contrato Yo creo que le he puesto antes Demasiado a Lucas Zidane Yo creo que le he puesto Demasiado a Lucas Zidane Y me quiere poner Una Una prima Por partidos jugados De 100.000 Cada 5 partidos No es mucho No es mucho Este El portero va Siendo portero suplente Va a jugar bastante Siendo portero suplente Va a jugar bastante Porque sabéis que yo suelo cambiar La plantilla entera Yo no cambio Dos o tres jugadores Yo cambio la plantilla entera Porque es mucho más rápido ¿No? Pero claro Cada 5 partidos 105.000 Le tendremos que pagar Como medio millón Así jugará 25 partidos Casi seguro Si no se lesiona Pero bueno Tampoco es mucho A mi me parece bien Así que Aceptamos Aceptamos esto Si Me parece perfecto Pues ahí está Pues listo La Fonda Nuevo jugador del equipo Y ahora Vamos a mirar un portero titular Vamos a poner también Transferibles Tanto Keylor Navas Como Kiko Casilla Pero es que en serio Se me había olvidado Que Keylor Navas Tenía 85 de media únicamente Se me olvidó Se me olvidó completamente Así que lo vamos a poner Transferible a él Y a Kiko Casilla Porque ahora Con la llegada de la Fonda Pues evidentemente Se queda sin sitio La Fonda Yo creo que va a ser Un portero útil Y el otro portero A ver Tenemos varias opciones A Black Lo hemos fichado ya En el Paris Saint Germain Así que es un jugador Descartado Evidentemente Y las otras opciones son Neuer Que ahora mismo Es el portero con más media O El del Fax El del Fax De Gea De Gea Que se quedó En el United En su momento Pero ahora puede que se vaya Ahora puede que se vaya Ahora puede que De Gea se vaya Y venga nuestro equipo Sería bueno Sería muy bueno Ver a De Gea En nuestro equipo Me gustaría Ver a De Gea En nuestro equipo Aunque también Vamos a poner a Neuer Venga Neuer Es el mítico Digamos Neuer es el mítico Y Ahora mismo Tiene dos puntos Más de media Y no sé Cómo estarán De precio Pero Es lo que vamos A comprobar Ahora Después de esto Pues ficharemos Al delantero Suplente Y empezaremos A avanzar ya Así que sí En el calendario Porque Prácticamente no nos Quedará nada Que hacer Entre 80 y 110 Entre 84 Y 120 Más caro Neuer Tío En serio Es un poco más caro Neuer Es un poco más caro Neuer Vamos a Negociar De hecho Podríamos Podríamos meter A Keylor Navas En la operación De Gea Como la vida real Vamos a negociar Con Don José Mourinho Ahí está Un grande Mourinho Venga Vamos a proponerle Una oferta inicial Que va a ser Un intercambio De jugadores En este caso Del portero Keylor Navas Vale A ver Que nos dice Podríamos considerar Un intercambio Por De Gea Pero queríamos Traer un defensa Derecho Como mucho Le puedo meter A Hakimi No le voy a meter Ni a Carvajal Ni a Bellerín Hakimi Hostias Joder Hakimi 112 No, no, no Para nada Para nada Eh No No, no, no Proponer nueva cantidad No, no, no Pero atrás 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 Yo no quiero meter A Hakimi No, fuera Finalizar Finalizar Hostia No sé Se va sin dar la mano Ni nada A Baurinho A ver Finalizamos Pero que pasa Que ahora no se puede retomar O que No disponible Bueno pues Negociamos por Noyer Negociamos por Noyer Mejor Eh No debería haber Metido a Hakimi No quería dar A Hakimi Pero quería probar Cuanto me ponían De precio Y al final Pues ha salido mal Ha salido mal Supongo que avanzando Unos días Te dejará de negociar Otra vez ¿No? Espero que sí Vamos a ver ¿Les interesa Keylor? Sí en su justa medida ¿Les interesa Keylor? Y 100 millones Madre mía Ancelotti Eh Joder Entre Lewandowski Y Noyer Os voy a dejar Os voy a dejar sin equipo Pero me vais a dejar a mí sin dinero A ver La cláusula de futura venta No tiene sentido aquí con Noyer Un jugador de 31 años Y de suma de traspaso Vamos a intentar bajarla Vamos a ponerlo en 75 Sé que es bajo Estoy poniendo bastante menos De lo que De lo que piden Pero vamos a intentarlo Es que 75 Y pongamos 25 de valor a Keylor Son 100 millones Es que tampoco Tampoco es mucho más Noyer ¿No? Digo yo Vamos a ver Pues ya está 75 millones Y Keylor Navas Dan justo 100 millones Bueno Da un poco menos de 100 millones Pero vaya Más o menos Más o menos Vale Pues vamos a negociar el acuerdo con Noyer Y debería estar atento Debería echarle un ojo A los presupuestos Porque a ver si me voy a quedar ahora Sin dinero para un delantero A ver A ver Que no se lía ahora Eh Relevancia clave Sí Evidentemente Evidentemente A ver Eh Duración del contrato No dicen nada 5 años A ver ¿Qué dicen? Dos Eh Tres Tres Sí Vale Tres años Cláusula de rescisión De 173 millones 200.000 ¿Por qué ponen números tan raros, tío? Porque no ponen 170 o 175, no 173, 200.000 A mí no me A mí no me parece mala idea Que tenga una cláusula Siendo tan alta Acepto Acepto No tengo problema En que tenga una cláusula tan alta Me gustaría hablar Del salario del jugador Vamos a ver Cobra 230 en el Bayern 250 Tampoco te vamos a poner mucho más Y de cláusula por la prima Y la prima de contrato Dos millones Yo creo que es una buena oferta Un poco más que De lo que cobra en el Bayern Y además Dos millones por Por prima de contrato A ver Dos sesenta y tres Trescientos mil Mira Vamos a intentar dejar en Dos sesenta no me importa Pero esto lo vamos a dejar en tres Y me ahorro trescientos mil Que diréis Trescientos mil es una tontería Si pero si me van rascando Cada uno Trescientos mil Pues al final Deja de ser una tontería A ver Aceptan Eh No Eh Porque han bajado Han bajado el sueldo Ha vuelto a poner la prima De tres Trescientos mil Y encima me mete la bonificación De 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 la portería cero Quita la bonificación Enviar oferta A ver si cuela tío Doscientos sesenta mil Venga Doscientos sesenta mil Venga Aceptamos Uff Venga Joder Neuer te ha costado eh Crack Te ha costado eh Como lo quieres ganar Neuer Como lo quieres ganar Nuevo fichaje para el equipo Tenemos ahí a Manuel Neuer Tenemos ya a la FON también Y ahora estamos a la espera Vamos a esperar a la fichar A un delantero titular Y después Nos vamos con el suplente Vale Vamos a avanzar Por primera vez En este modo carrera Cuando ya llevamos Bastante más de la mitad Del segundo episodio Es increíble Pero Es que este año Es que no hace falta No hace falta aumentar Hostias Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido Eh Ciento cuarenta millones Y Benzema Pero Pero ¿Dónde vas? Claro Claro que quiero Claro que quiero Probar a ofrecer menos Pero ¿Cómo vamos a pagar Ciento cuarenta millones Y Benzema Por Levando Busquitillo Que se les ha ido Que se os ha ido Que se os ha ido Se os ha ido Que no Que no Que no Que no pago yo tanto Estáis locos Estáis locos ¿Cómo voy a pagar tanto Por Por Levando Es que por favor Por Levando Es que vamos a pagar Ochenta millones Ochenta millones No me voy a mover De ochenta millones No me muevo Ochenta y cuarenta y cinco De Benzema Son Ciento veinticinco millones Y de ahí no me muevo Eh Hacer contra oferta Proponer nueva cantidad Y de nuevo Vamos a proponer La misma cantidad Yo supongo que en algún momento Acabará O rechazando O aceptando Lo voy a subir Ochenta millones Un euro Eso es todo lo que voy a subir Un euro ¿Veis? Ya está bajando Ya está bajando Ahora le ponemos Ochenta millones Y dos euros ¿Vale? Esa es la estrategia Eh Aquí está la clave ¿Vale? Aquí está la clave Para fichar a A Lewandowski Ochenta millones Dos euros Lo siento Pero no vemos ningún sentido Continuar con este Tira y afloja Tu nueva oferta por Lewandowski No está a la altura de las expectativas Así que ya no queremos continuar negociando Hasta la próxima Nos vemos Pues hasta luego Carleto Hasta luego Carleto Pero es que se os ha ido Se os ha ido de las manos Es que Se les ha ido de las manos Completamente A ver Mira aquí lo dice Podréis intentar otro acercamiento Dentro de unas semanas Si es que aún sigues queriendo Adquirir a este jugador Ya evidentemente No tenemos ningún interés En De Gea De hecho No se le puede quitar de aquí ¿No? No parece que Ah vale Porque esto no Vale aquí Borramos de la lista Lewandowski Borramos de la lista De Gea No tengo ningún interés En Lewandowski Si piden eso Es que Es que Cero interés Es que no puedo pagar 140 millones Y Benzema Están locos ¿O qué tío? Están loquísimos Por cierto Los entrenamientos Que no los he puesto 110 por Agüero Vamos a intentar Meterle a Benzema No sé si podremos Meterle a Benzema Ahora que la negociación Ya está abierta No lo sé Sabrá que verlo Vamos a poner a entrenar a Borja Como siempre ¿Quién más va a entrenar? Pues Es una buena pregunta Va a entrenar Marcos Llorente Dani Ceballos También va a entrenar Y ¿Quién más? Pues Buena pregunta Buena pregunta Supongo que entrenará a Hakimi Pondrá también a Vallejo Y con esto Pues Lo tendremos Lo tendremos listo Vale De hecho podría poner a Lafond Podría poner a Lafond Pero bueno Ya Ya encontrará su momento De hecho no 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 va a encontrar su momento Lo va a tener ahora Y ya entrenaría a Hakimi Que ahora mismo No entra dentro de los 22 jugadores Del equipo Vale Y está A CCCC Y D Flojito Flojito el entrenamiento Pero bueno Vamos a ver 110 quieren por Agüero Vamos a Vamos a ver Que pasa aquí Agüero 110 ¿Veis? Es más razonable Sigue siendo una exageración Sí Pero es más razonable Es una exageración Un poco más razonable A ver Proponer nueva cantidad Para el traspaso ¿Veis? Es que ahora Es que ahora No puedo meterle a A Benzema Es que ahora El problema Es que no puedo Meterle a Benzema A ver Otra opción Es vender a Benzema Y fichar después a Agüero ¿Vale? Es otra opción Que tenemos ahí Pero claro Si lo metemos aquí Pues ya nos lo quitamos encima ¿No? 95 millones 110 900 No puedo pagar 110 900 No puedo pagar eso Porque no lo tengo No puedo pagar eso No lo tengo Vamos a ponerle Un 25% De venta futura Y 95 A ver Si así no acepta Tengo que romper Las negociaciones Es que si no aceptan Tengo que romperlas Porque no tengo más dinero A ver Puedo ofrecerle 97 y pico Pero Es la misma tontería No les interesa No les interesa La cláusula Pues vamos a poner esto El máximo Esto es todo lo que tenemos Si no me aceptáis esto Nada Pues finalizamos No tenemos Si no tenemos para pagarlo No voy a quitar Agüero de la lista Porque Agüero es un jugador Que me interesa Podemos intentar Reactivar las negociaciones Metiendo a Benzema Y es algo que vamos a ver En cuanto avance un poco Vamos a meternos en el menú De plantilla Vamos a comprobar Si Benzema está transferible Porque no lo sé Y sería interesante saberlo Porque si no lo está Lo vamos a poner Vale Benzema no estaba transferible Ahora sí De hecho podemos entrar Al centro de traspasos Y mirar Quien está transferible Quien está cedible Y todo Hay ahora mismo Dos jugadores transferibles Benzema y Kiko Casilla Keylor ha salido ya Al Bayern Y tenemos cinco jugadores Cedibles Que a ver A ver cuando salen Vale pues Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a llegar a ese partido Contra el Sporting Kansas City Un partido que A ver Llevo ya más de 20 minutos Pero podríamos verlo hoy A ver El Liverpool ha mostrado interés Por Ramos No Es que no No Podríamos Podríamos intentar negociar Pero es que no Es un rechazo Es un rechazo total El Ramos no sale El Ramos no sale Tío Tenemos que recibir una oferta Pero por un jugador Que quiero Que quiera yo que salga Vamos a ver el primer partido Ya Sí Yo creo que ya Es el momento De ver el primer partido Neuer está ya puesto Así que No hay que tocar nada En el equipo Y bueno Sí Habría que poner a Bellerín Por aquí Y A la fondo Quizá en el banquillo De momento que se quede Kiko Casilla A ver si tiene minutos Y los equipos Se interesan en él O algo Vamos a verlo Vamos a ver el partido Contra el Sporting Kansas City Simulado Y en principio Vamos a ver el calendario Pero debería jugar los suplentes Debería jugar los suplentes Pero es el primer partido De la serie Van a jugar los titulares Y vamos a ver la simulación De FIFA 18 Joder Por primera vez Ya era hora Episodio 2 Y estamos el 5 de julio Increíble Pero es que claro Después lo pasaremos todo rápido Porque no habrá nada que negociar Kroos Marca 1-0 Ahí está Ha cambiado un poco Ha cambiado un poco Gol de Kroos de nuevo 2-0 Bueno, bueno, bueno Empezamos bien A ver Estamos jugando contra un equipo Muy flojo Pero La cosa es que empezamos bien Marca Benzema Claro 3-0 3-0 Con ese gol de Benzema Que nadie esperaba Otro gol de Benzema Pero bueno, pero bueno Benzema Benzema se está reivindicando Madre mía Benzema Al final me voy a tener que quedar con él No quiero Pero al final me voy a tener que quedar con él En fin Espero que os haya gustado este episodio Vale Si no llega ningún mensaje Vamos a acabar aquí Oye, esto está Ha tardado Ha tardado un poquillo más en la cuenta Tenemos un mensaje Interés por Kasper Dolberg Por Kasper Dolberg Vamos a fichar ya a este jugador Vale No vamos a acabar el episodio Vamos a Bueno, no sé si fichar al jugador Es que Es que claro Es que Aquí no es como Como en FIFA 17 Que tú le mandabas la oferta Y ya después veía Si lo querías fichar o no Aquí Aquí tienes que negociar Y tienes que ficharlo en el momento Ya Bueno, realmente No creo que tengas obligación De ficharlo en el momento Pero vamos a negociar una cantidad Por lo menos con el Ajax Para tener al jugador ahí listo Para negociar solo el contrato Es una de las opciones Sin duda Y de hecho Podría ser el jugador el que fiche Vamos a buscar a Kasper Dolberg Y Según lo que vea yo aquí 78 88 de potencial Vamos a fichar a este jugador ya Es que Es que Ya Este jugador lo vamos a fichar ya 17 pagaba a la Lazio 18 pago yo Pago 18 ¡Hostias! Tío ¿Por qué? ¿Por qué hacen la guarrada esta De pedirle a la Lazio 18 Y a mí me piden 26 O sea Es que es ablazo, ¿no? Vamos a proponer Nueva cantidad Es que No es normal Que la máquina entre sí Se pida poco Y a mí me pida Un pastón siempre, tío 20 20 Y Un 25% De precio futuro Tiene 19 años A ver si cuela 25 10 25 10 Es que, tío Es que No sé No sé por qué yo tengo que pagar Siempre más que el resto de equipos Yo siempre tengo que pagar más, tío 22 Que no se despegan Que no Que no se despegan Pues os vais a tener que despegar Porque yo quiero a este jugador Y no No lo quiero a cualquier precio Tío Que no se separan de 25 Y al otro le han pedido 17 Pero, tío Pero Me parece Me parece muy Muy guarro Esto que hace el juego, tío Es que me parece muy guarro 24 500 No me da la gana De pagar los 25 700 Han tenido que aceptar Han tenido que aceptar ¿Veis? Habéis tenido que aceptar Pues ahora os vais a esperar Y vamos a ver Bueno, la de la Lacha A ver No la han aceptado Pero la iban a aceptar seguro No la han aceptado Pero la iban a aceptar seguro Bueno Como no tengo obligación De negociar con el jugador Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya veremos en el siguiente episodio Porque antes tengo que fichar A un delantero titular Para el equipo Antes de fichar A un delantero suplente Evidentemente En fin Tenemos ahí a la FOM Siendo presentado No sé si estará Neuer también por aquí Supongo que sí, ¿no? Neuer, Neuer, Neuer Por aquí Neuer, por favor Aparece No aparece, tío Tarda mucho en cargar las noticias A ver, Neuer Ficha por el Madrid Vamos a verlo Ahí está Neuer, Kroos, Cristiano, Modric Y Ramos Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Si sois nuevos Os podéis suscribir y todo eso, ¿eh? Que sé que va a haber Gente nueva Venga Adiós ¡Suscríbete!